Confiésalo, seguro que alguna vez te has inventado alguna mentirijilla o alguna excusa para no ir a un sitio que no te apetecía, a la fiesta de ese amigo al que no tenías ganas de ver o porque llegabas tarde a algún sitio. Y lo mejor, ¿te han pillado en alguna ocasión? Estamos preguntando a los totaneros y totaneras cuál es la excusa que más suelen poner cuando no les apetecía un sitio juntarse con alguien. Puff, a ver. Que no me deja mi madre o yo qué sé. Si tu madre nos está viendo va a decir, la culpa es para mí siempre. Yo creo que también eso. ¿Tú también te quedas con esa? ¿Qué excusa es la que pone cuando no le apetece mucho ir a un sitio? No sé. No puedo decirle nada porque recién llegué de Ecuador. ¿Llegaste de Ecuador? Sí. Entonces eres una persona que no miente, cero. No. Sí. Pues que tengo que hacer una cosa, tengo que salir, todo eso. Eso. Tienes muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Y así ya te dejan tranquilo? Sí, me dejan tranquilo así, sí. Estamos preguntando a los totaneros qué excusas han puesto para escaquearse y ir a un sitio cuando no les apetecía. Mi madre se ha puesto mala. Si no, esa ha sido la más utilizada. ¿Y te han pillado alguna vez? No, todavía no. De momento. Ahora ya sí. Ahora ya tienes que cambiar de excusa. Ahora tengo que buscarme otra. ¿Usted se ha inventado alguna excusa alguna vez para no ir a un sitio? Montones de veces. Mira, yo por ejemplo intento no hablar de enfermedades varias porque luego el karma, eso es peligroso. Por aquí lo han dicho varios. No te lo juro, yo le he oído eso y entonces no hablo de enfermedades. En la mayor parte de los casos digo, oye, pues mira, justo es que tengo otro plan ese día. Mira, es que es imposible. Un cumpleaños, un santo, algún evento y por ahí intento escapar por ese medio. ¿Cuál es la excusa que ponéis cuando no os apetece hacer algún plan con vuestros amigos, con la familia? Tengo fútbol. ¿Tienes fútbol? Yo tengo que dormir. Hoy tenemos fútbol, ¿no? Hoy tenemos fútbol y el bueno. Hoy es bueno. Yo es que también depende de la edad, ya tampoco hay tantas excusas, pero si no, un dolor de cabeza. ¿Te duele la cabeza ya con eso todo? Me duele la cabeza y como si duele ser algo normal, una migraña o algo de eso, entonces con eso cumple. ¿Y alguna vez te han pillado porque te han visto en otro sitio o cualquier cosa o has pasado desapercibida? No, nada, nada. Me voy escapando. Muy buena, una pregunta muy fácil. Estamos preguntando a la gente de la calle cuál es la excusa que ponen cuando no les apetece nada ir a un sitio. ¿Qué te inventas? ¿Una o varias? Tengo algo que te voy a comprar, no sé. ¿Y alguna vez te han pillado y han dicho, no se han mentido? Uh, varias veces se han pillado. Pocas veces. ¿Qué ha pasado esas veces que te han pillado? Bueno, ponen alguna excusa ya más y ya está, ahí te libra. ¿Con una y con otra, no? ¿En tu caso? Claro, eso mismo. Yo como estoy durmiendo pues no pasa nada. Si te llamas móvil a pagar. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué os inventáis? La excusa que ponemos, que tenemos que sacar al perro. Precisamente como ahora, ¿no? Y en tu caso lo mismo. Igual el perro, el perro, es que el perro... Es nuestra prioridad. No podemos dejarlo solo. ¿Y alguna vez nos han pillado? Alguna vez, alguna vez nos han pillado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, nada. Si la gente lo entiende ya... Claro. Y si todos ponemos excusas. Sí. Todos ponemos excusas en algún momento. Pues yo es que soy bastante buena, sinceramente. La mentirijilla piadosa. Entonces, creo que no. Pero bueno, si alguien quiere decir que sí, pues que lo... Lo deje en un comentario. Lo deje en un comentario, efectivamente. Una pregunta. Muy rápido. Esas son las excusas que nos ponen. Los totaneros y totaneras tienen la excusa de que van con mucha prisa. ¿Y alguna vez os han pillado? Pues yo que sé, porque habéis acabado yendo a otro sitio o algo. No. ¿Hay que mentir bien? No, a mí sí. ¿Qué ha pasado? Pues yo le he dicho que estaba en casa de una amiga cenando. Pero me acaba pillando y venía por mí. Pues a partir de ahora, más de uno va a tener que cambiar, renovar sus excusas, porque creo que van a ser pillados. Déjanos cuál es la excusa que más sueles poner tú en comentarios. ¡Chao!